Con las elecciones gubernamentales en Puebla a la vuelta de la esquina, muchos perfiles son los que suenan en cada uno de los partidos políticos, pues todos quieren ver su nombre en las boletas. En el partido Acción Nacional, PAN, Francisco Fraile, Luis Paredes, Ana Teresa Aranda y otros tres perfiles solicitaron su registro como precandidatos del blanquiazul. Durante el único día de trámite dispuesto en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, en un evento cerrado, los aspirantes mostraron su interés en la Comisión Organizadora Electoral Estatal, COE. Los otros dos son Guillermo Velázquez, alcalde de Altlisco, y el exalcalde de Tecamacalco Inés Saturnino López Ponce. El primero en presentar su solicitud fue Francisco Fraile, quien ya compitió por el puesto mayor en Puebla hace 15 años, cuando perdió ante el priista Mario Marín. Foto, el popular más tarde acudió Luis Paredes, expresidente municipal de Puebla en 2002. Ana Teresa Aranda llegó a la sede del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de la Acción Nacional para registrarse, sin embargo, la blanquiazul no confirmó su interés de participar. Durante la tarde también fueron a postularse como precandidatos el presidente municipal de Altlisco, la exdiputada federal Blanca Jiménez, así como el otrora alcalde de Tecamacalco, López Ponce. La convocatoria se abrió a las 10 de la mañana horas y se cerró a las 7 de la tarde. Será el próximo lunes cuando el CEN del PAN designe a su candidato de entre los siete aspirantes que este viernes solicitaron su registro. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, pulso político, e-consulta, mientras tanto en México, síntesis y el financiero foto. El popular anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!